Buenos días chicos, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la variación de la temperatura o también llamado cambio de temperatura. ¿Qué cosa representa para nosotros esto acá? Bueno, nosotros sabemos que la temperatura del cuerpo suele variar siempre y cuando el cuerpo sea afectado por una cierta cantidad de calor, ¿no? Claro que sí. Entonces, este cuerpo podrá aumentar su temperatura o podrá disminuirla. Entonces, a eso nosotros nos referimos con lo que viene a ser la variación de temperatura. Pero, ¿cómo definiremos entonces la variación de temperatura? Simplemente diremos que la variación de temperatura es igual a la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial luego de un calentamiento. O sea, luego de una variación del calor, en otras palabras. Entonces, la temperatura suele ser esta data, tal y como vemos ahí. La diferencia entre dos temperaturas. Muy bien. Entonces, tendremos nosotros dos casos. ¿Cuáles serían esos casos, profesor? Ah, ya. Tenemos, por ejemplo, un aumento en la temperatura. Un aumento en la temperatura. A esto se reconocerá como el calentamiento. Entonces, el aumento en la temperatura sucede porque la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Eso hace que la variación de la temperatura o cambio de temperatura sea mayor que cero debido a ello, ¿no? Es un proceso con el cual estamos viviendo. Otro de los casos sería la disminución. Disminución en la temperatura. A eso de ahí nosotros le denominaremos como enfriamiento. Enfriamiento, donde, lógicamente, la temperatura final sea que la temperatura inicial, tal y como estás observando ahí. Muy bien. Entonces, eso simplemente son los cambios referentes que nosotros estamos viendo para realizar cualquier tipo de problema. Ahora, entonces, veremos nosotros, veremos. Entonces, de acuerdo a ello, sabemos nosotros que existe una ecuación de relación entre los cambios de temperatura. O sea, la ecuación que te convierte una temperatura a otra, tal y como la puedes ver acá, ¿sí? Es la que hemos estado trabajando desde hace rato. La ecuación de la ecuación de las conversiones de temperatura. Pero, ¿sabes algo? Como lo que está arriba, lo que está arriba acá, por ejemplo, esto, esto, esto y esto, ¿sabes qué? Expresa un cambio en la temperatura. ¿Cómo es eso, profe? O sea, cambio de temperatura en grados Celsius sobre 5. Es cambio de la temperatura en grados Fahrenheit sobre 9. Cambio de la temperatura en Kelvin sobre 5. Ah, ya, o sea, que la diferencia de cada uno de ellos, tal y como te expresaban ahí arriba, simplemente van a ser cambios de temperatura, porque son diferencias entre dos temperaturas. Una inicial y otra final, por ser paso. Perfecto. Entonces ya vimos cuál es nuestra relación entre ambos. Y como a ti te gusta analizar, porque a ti te gusta bastante el análisis, ya me doy cuenta hace tiempo, te darás cuenta que, mira, tanto la variación en Celsius como el Kelvin tienen el mismo denominador. ¿Eso qué quiere decir, profe, profe, profe? Eso quiere decir que la variación en Celsius es igual a la variación en Kelvin, claro que sí. Profe, mira, este de acá sobre 9 y este de acá sobre 9, claro, también son igualitas, qué bonito, mira. Te diste cuenta rapidito, ¿cierto? Ah, ya, o sea que Celsius y Kelvin siempre presentan la misma variación, así como Fahrenheit y Rankin darán la misma variación, tal y como te estás dando cuenta, ¿no? ¿Qué tal estuvo? Recontra, sencillo, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a ver entonces en este momento. Por si acaso, para los problemas. Que nos dice lo siguiente. Un cuerpo posee una temperatura de 40 grados Celsius. Muy bien. Si sufre un calentamiento de 45 grados Fahrenheit, calcular su temperatura final. Muy bien. Vamos a calcular entonces la temperatura final del cuerpo, luego obviamente de sufrir un calentamiento, tal y como te dice. A ver, veamos nosotros que la temperatura inicial del cuerpo dice que vale ¿cuánto? Vale 40 grados Celsius, según el problema, ¿no? Temperatura inicial, 40 grados Celsius. Te está pidiendo calcular la temperatura final. Profe, la temperatura final sería entonces un incógnito. ¿Está bien? Pero aquí dice que sufre un calentamiento de 45 grados Celsius. O sea que la variación de la temperatura vale 45 grados Fahrenheit. Pero, como es lógico, yo no lo quiero expresar en grados Fahrenheit, sino en grados Celsius, porque debe estar a la misma subida. Ahí va. Para lo cual, utilizaré mi fórmula de cambio, obviamente, de temperatura. No, grados Celsius sobre 5 igual a grados Fahrenheit sobre 9. Esto de acá está en la tabla que te he dicho en el video ahora mismo. Profe, grados Fahrenheit ya es 45. 45 sería sobre 9, por supuesto, cabrón. Entonces, sería grados Celsius sobre 5 igual a 45 entre 9, 5. Pasa a multiplicar. Entonces, diremos nosotros grados Celsius es igual a 5 por 5, 25 grados Celsius. Ah, ya. O sea, quiere decir en otras palabras que este cuerpo ha cambiado en 25 grados Celsius. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, diremos, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto. Se sabe que la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. El calentamiento propósito fue de 25. Ah, ya. Esto vale 25. Igual a la temperatura final, que es la que me están pidiendo, menos la temperatura inicial, que vale 40 grados Celsius. Pasa a sumar, la temperatura final, entonces, será igual a 40 más 25, 65 grados Celsius. Esa sería la respuesta final y total, obviamente, del problemito. Totalmente facilísimo, como lo puedes verificar ahí, ¿no? O sea, que la clave tendría que ser la C de cevichito, como puedes ver. Claro que sí. Entonces, ya hemos visto los problemitas, como es que se deben hacer.